Ha pasado un año del accidente que cobró la vida a una estudiante de la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara y que dejó a 33 jóvenes lesionados, cuando se dirigían a bordo de un camión de la empresa Primera Plus a playas de Iztapas y Guatanejo, para celebrar su graduación. Pero el viaje se convirtió en una pesadilla para los jóvenes, debido a que el camión en que viajaba se accidentó en la carretera siglo XXI. Los afectados de ese accidente acudieron este sábado a la Terminal 1 de la nueva central de autobuses para pedir a la compañía que continúen con el pago de los servicios de salud que requieren los jóvenes que resultaron lesionados en ese percance. Habla Jaime Sandoval, padre de una de las alumnas afectadas. Iban a Iztapa, era su viaje de egresados de la preparatoria, iban a festejar como su graduación, parte de sus actividades de graduación que habían programado, ese viaje a Iztapa, como muchos jóvenes hoy, como lo sigue haciendo muchos jóvenes de la universidad. Laura Elena Sandoval, estudiante de la preparatoria 11, quien resultó con lesiones en ese accidente y que actualmente se encuentra postrada en una silla de ruedas, mencionó que desde marzo dejaron de recibir el apoyo. Que nos regresen el pago de nuestros medicamentos, el pago de las cirugías que nos hacen falta. Simplemente eso, no queremos dinero para gastarnos ni nada, simplemente que nos paguen medicamentos y cirugías y rehabilitación, porque es lo más importante. La joven estudiante mencionó que causa del accidente pudo deberse al cansancio del chofer debido a que solo fue asignado un conductor para todo el viaje. Habla Laura Elena Sandoval, estudiante de la preparatoria 11. Sí, solo llevábamos un conductor para las 11 horas que eran. A eso le atribuimos, que pudo haber ocurrido. Sí, bueno, pues es claro que ni siquiera nuestros papás, aunque quisiéramos, pues duran 12 horas manejando, ¿no? O sea, entonces nosotros decimos que, no sé, tal vez fue imprudencia de ellos, tal vez hubieran ido dos, irían más descansados. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Henry Saldaña.